Tengo miedo de encontrar... El gobierno había dicho la verdad. Fueron solamente 10 personas las que se vacunaron en el Ministerio de Salud. No más, no había un vacunatorio VIP donde iban uno tras de otro. No, eso no pasó. Es una mentira que instaló algún canal de televisión y se les cayó ayer. Ya no pueden hablar más de vacunatorio VIP porque no existió ningún tipo de vacunatorio VIP. ¿Hubo vacunas equivocadas? Sí hubo vacunas equivocadas. No son más de entre 20 y 25 que dependan del Ministerio de Salud. Ayer el director del hospital Posadas lo reconoció. La declaración de Maceira vino a confirmar la noticia que había dado el mismo gobierno cuando decidió blanquear a qué personal estratégico se había vacunado o no. Opinable, por supuesto. Opinable quién es más estratégico, menos estratégico. Pero bueno, ese fue el criterio del gobierno y lo aplicó. Fuera de ese criterio, 20, 25 vacunas muy maldadas que le costaron el puesto al Ministro de Salud, Ginés González García. Nada nuevo bajo el sol. Pero ayer el presidente, muy enérgico desde México, contando que hay denuncias ridículas, payasadas, dijo el presidente. Y le apuntó otra vez a la justicia porque, claro, después de cuatro años, yo diría cinco años o seis del offer, la tendencia de la justicia es volver a lo mismo. Hay poderes que no se cambian de un día para otro. Es una casta privilegiada la de los jueces y los fiscales. Entonces, la tendencia a abrir investigaciones ridículas, que después las tienen que cerrar, después se cierran rápidamente, bueno, es una tendencia muy fuerte que tiene que terminar porque no se puede politizar de esta manera vergonzosa la política argentina, judicializar, digo, la política argentina. Es muy peligroso, trae muy malas consecuencias que ya las vemos todos los días. Y de esto voy a hablar porque hoy justamente hay una definición importante sobre eso. La mentira del diario Clarín, la mentira del diario Clarín de hoy es alevosa. ¿Por qué? Porque te quieren... ¿Cuál es la mentira? Que te la dicen medio a medias y es, mira, el título, vacunas VIP. ANSES intima jubilarse al fiscal que investiga el escándalo. Y vos pensás, ah, un fiscal investiga las vacunas VIP, entonces le mandaron una intimación para volarlo. Y nada más lejos de la realidad. De ninguna manera la ANSES le dijo que lo quieren jubilar. No le dijo ANSES, usted tiene que jubilarse. Le dijo al fiscal tallano, usted tiene que decidir si se quiere jubilar o si quiere quedar ejerciendo su cargo. Si se quiere quedar ejerciendo su cargo, no hay absolutamente ningún problema. Con lo cual acá no hay ni un apriete, ni querer volar a un fiscal, nada de eso. Es una locura. ¿Saben quién desmiente al propio diario Clarín? Su hermano, el diario La Nación. ¿No es cierto? Porque ¿qué dice el diario La Nación en su página de política? El gobierno comenzó a intimar a jueces y fiscales para que se jubilen. Bien, no intimó al fiscal que investiga las vacunas, intimó a jueces y fiscales. Yo tengo el envío de las cartas de documento. El envío de las cartas de documento, ves que así como se la mandaron a talla, no van mandando de a tanda de a 10 o 20 por día hasta completar los 222 jueces y fiscales que están en situación irregular frente a la ANSES. Porque arrancaron con un trámite que después lo dejaron dormir. ¿Por qué? Porque quieren hacer una cosa que nadie puede hacer, que es tener la jubilación ahí. Si la necesito, en 10 días me jubilo, presento los papeles que faltan, y si no me quedo ejerciendo mi laburo. Eso no está bien, es poco serio, es delito, no, tampoco es delito, pero es algo que está mal, es una irregularidad que la ANSES quiere corregir. Entonces le mandan al fiscal tallano, el fabricante de mentiras, entre paréntesis, fabricante de humo y fabricante de mentiras, el fiscal tallano, le dicen, señor, ¿se quiere jubilar o qué corno quiere hacer? Bueno, lo que pasa es que él está acostumbrado a hacer trámites que duran 6 años, 7 años, ¿viste? Así duran las investigaciones de tallano, son un desastre. Todo mentira, todo mentira. La verdad, ah, y me dice acá Sofi que lo intimaron el 18, claro, acá yo tengo también el, no había visto la fecha. 18 de febrero. Creo que el 18 de febrero. Mandaron la carta documento para tallano. Claro, y creo que el 18 de febrero, ah no, yo tengo otro dato, ¿eh? Yo tengo el dato de que salió el 9 de febrero, tengo la planilla. El 9 de febrero se mandó la carta documento. Pregunté hoy específicamente a la ANSES. Probablemente le llegó el 18. Se mandó el 9, le llegó el 18, y el 18 todavía no había imputado a nadie. Con lo cual, si vos decís, es mentira lo que dice Clarín, lo dice de forma tan trucha que no es mentira. No, claro. Porque es verdad que lo intimaron. Pero es una manipulación. No dice exactamente eso. Pero te están queriendo vender algo que no es cierto. Bueno, un clásico de Clarín, la truchada. Lo de ayer, de poner en boca, en el canal de Macri, flamante canal de Macri, donde fueron a trabajar todos los amiguitos de Macri, de meterle palabras en la boca a Ginés González García, que nunca dijo, para compararlo con Nisman, hablar de Lago Marcino, de que abrí la boca a Ginés porque va a temblar el gobierno, todo un delirio, todo un delirio indignante. Yo pregunto, si fuera tan grave lo que pasó, no necesitarían mentir. Cuando vos ves que empiezan a fabricar mentiras, te das cuenta que es cierto lo que venimos diciendo acá. Y es que el conflicto este no está escalando como ellos quieren. Entonces, como no logran el efecto que quieren con las vacunas VIP y demás, tienen que recurrir a las mentiras. Tienen que recurrir a supuestas amenazas de Ginés que nunca existieron, nunca existieron, mentira total. Tienen que recurrir a intimaciones o a intentos de sacar a un fiscal porque tiene una causa supuestamente caliente que no existe, más allá de que la causa esa, olvídate que no va a llegar nunca a nada. Ahora, insisto que no tipifica eso ni en abuso de autoridad, no tipifica en nada. No vas a poder encontrar un delito con respecto a lo que se hizo, que está muy mal, moralmente reprochable, desde el punto de vista administrativo, mal armado, todo lo que quieras. Pero no vas a encontrar delito, no tengo absolutamente ninguna duda. Si se hace bien, por supuesto, ¿no? Si se hace como se hace la justicia acá, bueno, puede ser cualquier cosa. Pero la verdad, no, allá lo escuché al Chanta. ¿Qué tipo Chanta? Daniel Zapsay. ¡Ay, por Dios! ¡Qué señor que no tiene vergüenza! Él sigue fomentando el lofer. Dijo que había por lo menos 17 delitos. Claro, en su cabecita loca, cualquier cosa que haga este gobierno es delito, ¿no? Cualquier cosa que haga este gobierno es delito. Es tan ridículo. Lo de Zapsay me da pena. ¿Saben por qué? Odia a Daniel Zapsay, a Cristina Kirchner, y algo, viste que te acordás que tipo enfermo psiquiátrico pedía ¡Qué presente el título! Esas cosas. Porque Zapsay se creyó, porque alguien le dijo, Zapsay era muy cercano al gobierno de los Kirchner. ¿Por qué? Porque alguien le metió en su cabecita loca, y por supuesto el ego que tiene se lo creyó, que iba a ser miembro de la Corte Suprema. Entonces, Zapsay, ¿sabes lo que hizo? No, como le prometen eso, durante un año y medio no dio un solo reportaje. Porque decía, yo no voy a hablar, porque no voy a decir nada, porque ahí cuando te van a nombrar juez de la Corte, cualquier cosa que hayas dicho te complica. Entonces el tipo salió de la faz de la tierra durante un año y medio, dos años. Y después se dio la cabeza contra la pared, cuando se dio cuenta de que, por supuesto, a él no le da ni para ilustrarle los zapatos a un juez de la Corte Suprema, en un gobierno normal, por supuesto que él no puede jamás ser miembro de la Corte Suprema, porque es un tipo que además, bueno, tiene algunos problemitas, no importa. La cuestión es que por eso le agarra bronca contra Cristina Kirchner y empieza a despotricar contra el gobierno de Cristina Kirchner y hasta llega en un momento de brote psiquiátrico a decir que lo querían matar. ¿Se acuerdan de eso? Que lloraba con los nietos, lloraba por los medios. Toda la locura de Zapsay es culpa de él. Él se creyó que iba a ser miembro de la Corte, él se enojó con el gobierno, que por supuesto nunca tuvo en carpeta su legajo para ser ministro de nada, mucho menos de la Corte Suprema, y entonces ahí se vuelve loco. Digo esto porque hay que saber quiénes son los delirantes que hablan por los medios. Claro, ahora, como siempre encuentra delito, como siempre, lo sacan al aire, los amigos de Macri lo sacan, lo ponen todos los días, y bueno, eso, se entiende. Pero bueno, hablando de la justicia, me parece muy trascendente, y de verdad, quiero ver qué pasa hoy con la ruta del dinero K. Ahí se investiga lavado de dinero. Vos para investigar lavado de dinero tenés que saber que esa plata es ilegal, y eso es lo que no se está encontrando y no se va a encontrar, porque vos no tenés un delito comprobado y después el lavado. Lo de Lázaro Báez debió siempre haber sido tratado como una evasión impositiva, que me parece que es lo que pasó. Les digo más, todo se armó en base a las mentiras de la nata. Cuando se ve en la rosadita, esta financiera que funcionaba en Puerto Madero, etc., donde cuentan plata, todo indica que esa plata venía de una operación inmobiliaria. Le habían comprado un terreno al colegio Nothlands, al colegio donde fue Máxima. A ese colegio vende un terreno o compra un terreno, la verdad, una operación inmobiliaria que hacen y que genera toda esa plata. Por supuesto que cuando vos contás un millón, dos millones de dólares, me imagino, todo el mundo se pone nervioso, se caga de risa. La verdad que yo nunca vi semejante cantidad de plata y espero no verla, porque si es en efectivo de esa manera, bueno, es raro. Y por supuesto quedaba muy mal la imagen, pero toda la plata que tiene Lázaro Báez venía de las obras. Era plata blanca. Por eso yo nunca entendí cómo un tipo ennegrece plata. Lo normal es que vos cobres por izquierda y blanquees para que esa plata la puedas usar. Distinto Báez que da la sensación que parte de esa plata la ennegreció Báez por una simple razón, para no pagar impuestos, para hacer desaparecer esa plata y que le quedara a los hijos, fideicomiso en Suiza, esas cosas. ¿Tan mal? Por supuesto que tan mal. Ahora, ¿son lavado de dinero? No son lavado de dinero. Tal vez el lavado de dinero tiene que ver con quebrar algunas normas internacionales cuando vos la plata la tenés en negro, pero de ninguna manera es lavado de dinero para la Argentina porque no estás blanqueando plata que te vino de un negocio ilegal, ¿sí? Piensa en esto. Lázaro Báez hacía obras. La plata se la pagaban en blanco. ¿Cuál es el negro? Teóricamente, él podía ennegrecer plata para pagar alguna coima. Bueno, puede ser, pero eso no es lavado de dinero. Es lo contrario al lavado. Si vos, plata blanca, la convertís en negra, en todo caso lo que estás haciendo es evadir, porque haces desaparecer esa plata de tu patrimonio para no pagar impuestos sobre eso. Lo que no se descubre es el delito precedente, con lo cual, si hoy hay justicia, a Lázaro Báez le tienen que decir discúlpenos, lo investigaremos por otro delito, pero por este delito váyase a su casa. Y el tipo todavía está en cana con la prisión preventiva más larga del mundo, ¿no es cierto? Es todo una verdadera locura en este país y el loafer es tan fuerte. Y la campaña mediática, yo no digo que Lázaro Báez sea un santo, pero muchachos, pruébenle algún delito, pruébenle algún delito, porque si no, es toda la campaña que hizo Clarín, que hizo Jorge Lanata, y ya sabes que Clarín te miente, y que Jorge Lanata es el rey de la mentira. Se ha cansado de mentirle a los argentinos, en todo. El otro día, hablando de los extremistas, Lanata metió la pata feo. Lanata dijo, bueno, porque acá hay gente que dicen mataron a Néstor, como diciendo, hay fanáticos kirchneristas que incluso inventan que mataron a Néstor. Y él, justamente, estaba hablando de él. Él es un fanático macrista que llegó al extremo de inventar la mentira de que mataron a Nisman. Yo no conozco a nadie razonable que haya dicho mataron a Néstor. Para nada, para nada. En cambio, sí conozco a gente que aparece en los medios de comunicación, que tiene posiciones importantes en la sociedad, que sigue insistiendo con la mentira de la muerte de Nisman, que no se la cree absolutamente nadie. Pero absolutamente nadie, con dos dedos de frente, ya se cree la mentira de que a Nisman lo mataron. No se puede sostener más esa mentira. Bueno, muchachos, vamos a ver cuánto dura esto. Yo creo que el conflicto no escala. Vamos a ver qué pasa el 27, que hay un convocado, un argentinazo. ¿Qué corno quiere decir el argentinazo? Son sectarios. Si alguien convoca un argentinazo en contra del gobierno, ¿entonces qué quiere decir? ¿Que el gobierno no es argentino? ¿Que los que votaron a este gobierno no son argentinos? ¿Hay algo más sectario, más siniestro, más divisor de la sociedad argentina que decir nosotros somos argentinos, ustedes no? ¿Nosotros estamos a favor de la Argentina, ustedes no? Guarda, porque por ese camino los fanáticos de Macri pierden. Porque si hay alguien que hizo cosas en contra de la República Argentina y por varios cuerpos es Mauricio Macri. No es Alberto Fernández y no es Cristina Kirchner. Vamos a ver cuánta gente va, seguramente va a haber algún grupito de loquitos que siempre van. Y vamos a ver de ahora en más, en estos días, qué pasa con las provincias. porque ya hay confesiones de vacunaciones mal hechas tanto en Jujuy como en Mendoza, que son dos distritos gobernados por opositores. Otro tanto va a pasar en intendencias de opositores, donde no sólo se vacunaron intendentes opositores, sino que se vacunó gabinete de intendencias opositoras, secretarios de intendentes opositores. Han habido varios errores. Yo insisto con los 20-25 que le podés facturar sin duda al gobierno de la nación. Y quiero hablar del gobierno de la ciudad. Porque lo que comentamos ayer, lo que nos contó Jorge Regit hace dos días, de verdad nunca pasó. Y deploro que Fernán Quirós no lo haya explicado en el día de hoy, hace minutos. Ahora vamos a hablar con nuestro móvil que estuvo con Fernán Quirós. No explicó por qué la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del mundo que le da vacunas a prepagas para que se la entreguen a sus afiliados. Ha privatizado la vacunación. Si vos tenés plata, si pagas 35 lucas por una prepaga y sos mayor de 80 años, te vacunas cuando quiera tu prepaga. Si no, tenés que ir a la turnera porque sos pobre a cagarte de calor o a bancarte la lluvia haciendo la cola a la intemperie. Si a ustedes les parece que eso no es vacunación VIP, eso es verdaderamente vacunación VIP e insisto, no pasó en ningún lugar del mundo. Las prepagas no deben darle vacunas a sus afiliados. Debe ser siempre el Estado que puede utilizar un sanatorio privado si quiere, si está de acuerdo el sanatorio, pero los turnos son públicos y son para todos. ¿Vacunas para afiliados de prepagas y vacunas para pobres? Esta es una conquista del gobierno de la ciudad, muchachos, que a mí por lo menos me preocupa muchísimo y que no es muy diferente a los criterios absurdos y egoístas que estableció durante su gobierno Mauricio Macri. Así que a pensarlo muy bien y por favor que el gobierno de la ciudad explique esto urgente, porque hoy Fernán Quirós, que es un gran funcionario, esquivó olímpicamente el tema y eso está mal. ¡Gracias!